Cuando llegan los brigadistas, reinan la música y otras manifestaciones artísticas. Y como estamos en verano, los niños son protagonistas en primera fila. El escenario, portal y acera de la Casa de la Cultura de Batabanó, pueblo pesquero de la provincia de Mayabeque. Y hemos estado haciendo diferentes actividades aquí en la Casa de Cultura. Hemos estado trabajando en la playa, con la arena, con los niños, con todo el público que está allí, aquí en la Casa de Cultura y en las diferentes cuadras. Como por ejemplo en la calle Línea, en la Circuncripción 15. Hemos estado trabajando también con los adultos, con los mayores, con los abuelitos, en el comedor del SAF y muchas más. La Casa de Cultura de Batabanó tiene además una programación veraniega para todos los públicos. En nuestro territorio se han creado otros espacios que no son los espacios habituales durante todo el año. Se ha hecho una programación especial en el balneario La Playita, de Subidero de Batabanó, o sea, del mismo Consejo Popular donde nos encontramos. Y además por todos los asentamientos hemos creado talleres de verano, tanto con los instructores de la Brigada 12 Martí del territorio, como hoy que nos encontramos realizando la intervención comunitaria de la Brigada 12 Martí con carácter provincial. La cultura en Mayabeque entre las opciones recreativas del verano. Su programación abarca todos los puntos de la geografía de esa joven provincia. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.